Estamos en Guecho, sábado 7 de noviembre de 2020, el año COVID, Puente Golgante. Son casi las 10 de la mañana, un supermercado abierto, pero todos los comercios cerrados, como se puede ver, todos los comercios, la hostelería cerrada. Es todo recogido en esta calle. Ahora debiéramos estar comenzando un Guecho Blog real, no virtual, presencial, algún comercio abierto, pero todas las cafeterías cerradas desde hoy. Vaya un día, que hemos elegido. Puente Golgante, cafeterías del Puente, todo cerrado. Calle Mayor. Por aquí iríamos desde la avenida Eduardo Coste, Areta Coetorvidea, que es la siguiente, avenida Zugazarte. Llegaríamos a Vizcaitique, pero hoy está cerrado porque no nos lo abren a la asociación Guecho Blog. Hoy será un hecho blog virtual, pero esperemos que participemos. Nada más. Poquísimo tráfico. Cafeterías cerradas. Cafeterías cerradas. Cafeterías cerradas. Una calle mayor desierta, a pesar de que son las 10 de un sábado. Esperando para cruzar, y en unos minutos nos vemos a través de una videoconferencia o de un canal YouTube. Todo lo podéis encontrar buscando Duodécimo, en números romanos, xii, Guecho Blog, en internet. Y veréis los canales. Cafeterías cerradas. La tienda de chuches abierta. Cafeterías como el puente, cerrado, a cal y canto, e incansable con sus más de un centenar de años. El puente Vizcaya no descansa, el único monumento, patrimonio de la humanidad que tenemos en la comunidad autónoma vasca, es un lujo vivir aquí al lado. El panorama desecho para quienes hoy no podáis acercaros por aquí. El puente Vizcaya llegando a Portugalete. El puente Vizcaya llegando a Portugal. . Lo albergue Vazquez.